A ver si no se ve Tenemos que acabar Jamel, tú agarra el celular Tú agarra el celular, Jamel Jamel, si sale un rayo Si sale un... Jamel ¿Qué? 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 Jamel, tienes que... ¿Qué ver? ¿Tienes que... ¿Tienes que ver a la tormenta? Ok, ya voy a ver Ya estoy bien Jamel, por aquí quédate Si sale un rayo bajo, dime Jamel, si sale un rayo bajo, pausale Jamel, pausale Cuando sale un rayo bajo Ok Jamel, de allá, de allá De allá, aquí quédate ¿Te duele? ¡Oso está cruzando uno! ¡Yo lo quiero選ester! ¡Yo lo quiero! ¡No lo quiero! ¡Y ya lo quiero! Gracias por ver el video.